Andaba buscando la forma en que iba a presentar a mis siguientes invitados y yo pienso que voy a decir mi criterio y es que esta canción para mí es una de las más bellas composiciones que he disfrutado en este último tiempo y es un regalo que me quiero hacer hoy en el día de mi cumpleaños Sus intérpretes son de Semer Bueno y Gomi y la canción es ella Entonces, mi misma felicidad es esto Es para ti Yo por tu amor Volvería a vivir Cambiaría mi destino Llegaría hasta el fin Piedras en el camino Que me lleva hasta ti Me prefieres perdido Que pidiendo perdón Llorando a tus pies Me arrodillo ante ti Sin saber lo que hacer Ya estoy fuera de mí ¿Dónde fue que me fui? Para nunca volver Me encuentro arrepentido Y muriendo por ti Y muriendo por ti Es el mar que me inunda Es el mar que me inunda Yo por tu amor Yo por tu amor Yo por tu amor Yo por tu amor Ella, ella, ella Tiene los ojos más bonitos del mundo Y en un segundo Y en un segundo Me llego a lo profundo Ella, ella, ella Ella es más bella Que una luna desnuda De una orilla a otra Es el mar que me inunda Y en un segundo Que una luna desnuda Que una luna desnuda De una luna desnuda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy a hacerte una pregunta que estoy segura que muchos amigos de 23 y M se están haciendo y la voy a resumir y ellos van a ponerse felices de esta intervención mía. ¿Quién es Omi? Dime de Semer. ¿Y cómo surgió la colaboración para el encuentro, para ella? Bueno, nosotros estábamos trabajando en la película Siete Días en La Habana y nos pidieron hacer una música instrumental para una parte del corto de Vinicio del Toro. Y un buen día le digo a Omi, Omi yo creo que debemos ponerle texto a esta canción porque esto es una música muy bonita. Y ahí nació la canción Ella. Y bueno, para mí era la oportunidad perfecta para lanzar a Omi que es uno de los talentos, de los nuevos talentos más interesantes con una voz súper especial. Y bueno, y con una aceptación del público femenino, digamos, al 100%. Y nada, la canción donde quiera que hemos llegado, bueno, ahí en Moja, en Nicaro... Esto se va a preparar, porque si yo no digo esto, la reviento. Pero que aquí oye, que no podemos buscar problemas, que son tantos. Mira, está gozando, eh, llega hasta la fama, mulato. Y el cheque aquí, tú sabes, Edith, que este hombre un día dio en los carnavales de mayarilla, en una borrachera, escribimos un tema y cuando pongo el TV por la mañana, cantándole a Enrique Iglesia, lo despachó para allá y dejó el cheque en bancarrota, F sequence. Eso no tienes problema todavía, estamos trabajando en eso, pero eso no tienes problema. Mira, es que yo he compartido... ¿Cómo que no tengo pruebas, farándula? Usted, por favor, que estos son compañeros, son cantantes. Mire, Alexander se ha compartido con ustedes. Pero ustedes conocen a Omi. Entraron en un momento que yo quería saber Omi. Omi Tuto. Omi Tuto. Todo bien, mi hermano. Omi Tuto. Randy es para tu dedo. Randy también es... No, Randy, ese muchacho, nada más le falta la chapa en el pecho para que parezca un ayudón, ¿eh? Porque, mire, esa gafita tan rica. Usted no puede estar hablando así de los compañeros que son cantantes que están ahora luchando y tratando de llegar donde ha llegado usted. Eh, queríamos felicitar... ¿Es que artista para que sea famoso tiene que estar fagado, farándula? Eso no falla. ¿Tú que estás, qué? ¡Farándula! Artista que se respeta, que no tengo un enemigo. Bien, bien, bien. Claro, tiene que estar fagado. Si no, pregúntale a mis socios. Bien. Oye. No, no, no. Quiero, farándula. No, no, pero yo, mira, yo tenía que decirle eso a ti porque yo si no reviento, si no... Mire, tú lo ves ahí que él está haciéndose que es feliz con todo el mundo. Hay gente que no lo soporta, ¿eh? Chacal y yacarta. No, ¿por qué? Porque hicieron una canción que decía... Me pongo triste cuando llega de ese mes. Ah, 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 ya, 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 ya. Todo el mundo tiene problemas. ¿Por qué, por qué? Queríamos felicitar a Edith delante de todos los muchachos y delante de toda la... Por este cumpleaños, gracias. Edith, feliz cumpleaños, farándula, que cumpla más tú y la semical que cumpla más años. No, yo, yo realmente quería felicitarla porque también es delegada. Es delegada y siempre los jóvenes... Sí, con mucho orgullo. Las personas jóvenes siempre son buenos de eso de la delegada. Cualquier cosa que le haga falta a la circuncreción de que usted es delegada, me avisa. Yo tengo experiencia en eso. ¿Cuándo es el festival de la televisión? Soy delegada del festival. Nuestro colectivo somos varios los delegados. Yvonne también es delegada al festival de la radio y la televisión. Ah, ya, ya, ya. Yo, yo piense que era. ¿Ya, está bien, ya? Bueno, no, no, vamos, vamos. Mira, vamos a las cosas. De todas maneras, nosotros somos faranduleros, ¿eh? Hace falta que me pase algo, Lestilla, ¿qué te pasa? Hable, hazme, 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 hazme. No, Bici, cuéntame un poco. Ya DCM nos está diciendo en el momento que nos interrumpieron, que surgió de este encuentro que tienen en la película Siete Días. Pero anteriormente, ¿la brújula me la orientas? Bueno, en realidad DCM y yo venimos trabajando hace mucho tiempo ya, ¿no? Haciendo cosas más bien como productor. Trabajaba yo, ¿no? Haciendo en temas de DCM mismo, ¿no? Haciendo producciones. Y bueno, llega el momento de la película. Y como él decía, me mandaron un tema, así, una idea. Y nosotros, pues, nos fuimos por ahí y surge el tema de ella. Bueno, sabemos que, por supuesto, integra el disco Bueno. Este fonograma que lo compone en colaboraciones. Está Kaila Lainaniel, Refrescame la Memoria, ¿qué otros? Israel Rojas. Israel Rojas. Baby Lores. Baby también. Gema Corredera. También está el disco Bueno. La gente lo disfruta y ya sabes que estás bien colocado en la preferencia de tus seguidores y los que realmente aman la música de DCM. Bueno, yo me había quedado en que entendía la presencia de Omi dentro del disco Bueno porque lo formaban colaboraciones. Oye, pero hay algo ahí que me llama la atención. Y es la presencia de Alexander, de Randy, con la misma fórmula que empleaste en el disco Bueno, pero extra fonograma. ¿Cómo es esta mecánica? Diferentes géneros, diferentes proyecciones, diferentes propuestas, de repente, y ahora unido. Estoy loquita por verlo. No, no, lo que pasa es que, bueno, la gente que conoce el trabajo, gente de zona, sabe que nosotros siempre nos basamos dentro de lo que hacemos también, de hacer colaboraciones con otros artistas. Pero ya a mí me he quedado un poco lejos, como decirte, lo que hace DCM, ese género es un poco, como decirte, que no es... No es habitual, no es lo que usted debe hacer, defiende. A mí me dio mucha alegría cuando DCM me dan la noticia que DCM estaba interesado en hacer un tema con nosotros, porque yo soy fan de DCM, me gusta la música de DCM, y sé que es una persona que tiene éxito bajo las composiciones, es decir, que sabía que algo bueno iba a salir de eso. Entonces fue cuando nos dirigimos al estudio y que nos hace la propuesta de este tema, que para mí va a ser un tema que va a caminar muchísimo, y es un tema precioso, y yo, de una manera muy hábil y muy inteligente, lo primero que cantó DCM fue lo que cogí. Esta es la parte mía. Caballero, esta es la parte mía, usted resuelva lo demás porque no me puede complicar la vida. No me dejaron parte a mí. No me dejaron parte. Mira. Lo que así mismo fue, la parte que él, cuando el sándalo me dijo, esa es mi parte, cuando él la grabó yo dije, coño, yo en el clavo. ¿Cómo surgió este tema DCM? Ya que dice, cuando tú lo llamaste, te pregunto, ¿cómo te surgió a ti la idea de decir, bueno, voy a llamar a gente sola? Bueno, este tema era un tema que yo empecé a componer con el maestro de Cíquilesia, y un buen día. Espérate, dato importante que deben agregar. Me parece que tengas en cuenta eso. Me robé algo de una figura. Y bueno, yo pienso que la idea es que el día que Enrique lo escuche, nosotros todos tengamos el honor de contar con él también, cantando el tema. Y son cosas que pasan, y son puertas que siempre están abiertas. De todas formas, el tema es muy rico, es una fusión que, bueno, no voy a revelarlo ahora, pero es una fusión que es muy interesante para nosotros, y que yo creo que nunca se había hecho esa función a través de artistas como nosotros. Ale, igualmente, ustedes saben... Bueno, felicidades, gracias por tu cumpleaños, mi amor. Muchísimas gracias. Ahorita nos vamos a ver. Felicidades por tu cumpleaños. Muchísimas gracias. Bueno, felicidades también a ti hoy el 7 de septiembre. Muchas gracias. Así mismo es, y también a ti. Ahorita nos ponemos a felicitados. Ahí va. Adelante, por favor. Alcet, Alexander de Semer, y Randy. La balita de Semer, la balita, la balita. Gracias. Atención, córrete para acá, córrete para acá, Omar, córrete para... Digo, Omi, córrete para acá. En lo que se prepara de Semer... Oye, oye, ¿te acuerdas que hoy te dije que era mi cumpleaños? Me contaste eso. Y que yo quería... Bueno, me regalé ese tema así, pero fríamente. En lo que se preparan esta gente, ¿tú me haces algún regalito, Omi? ¿Te lo regalo yo? ¿Un pedacito nada más? Por favor. Dice que... Ella, ella, tiene los ojos más bonitos del mundo, y en un segundo me llegó a lo profundo. Ella, ella, ella es más bella que una luna desnuda, una orilla otra es el mar que me inunda. Felicidades. Gente de zona. Y hay un rompimiento. Que ven que está en Islas que lo vea. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche es la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el pasillo, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego por dentro que está enloqueciendo, me va saturando. Con tu sufica y tu química también tu anatomía, la cerveza y el tequila. Y tu boca con la mía ya no puedo más. Ya no puedo más. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía. Con tu filosofía mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en tu boca, con tremenda nota. Oh, 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 oh. Tú me miras y ya estoy en otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, tu cuerpo ya es mío, llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cepeza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche. No puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Ay, besar tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche. Con tremenda nota. Oh, oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal!